Llegar a la meta Cuando ya estás en ella, mantenerte no estás Procura no descuidarte, encumilar hacia detrás Con todo lo conseguido, te lo vuelve a quitar No quiero regalarme, aunque tiene un alto precio Del daño que va subiendo, del daño que hay que pagar No creo que bailar de todo, es perder jamás el paso Suele soltar la mano si de qué hacer a jugar Fue el amigo, fue el ajardo No seas la viola del mar Fue el amigo, fue el ajardo No seas la viola del mar La gente te irá a matar, cuando volamos un bajo La gente te irá a matar, cuando volamos un bajo Amigo, aprovecha el viento, mientras sobra tu favor Que el aire te echa de lejos, cuanto más lejos mejor Que alguien que se queda en tierra, lleva la parte peor Se van cerrando las puertas, se van negando el adiós Aquí no regalan nada, aunque tiene un alto precio Del daño que va subiendo, del daño que hay que pagar No quiero bailar de todo, si te dejo jamás el paso Suele soltar la mano si de qué hace abajo vas Fue el amigo, fue el ajardo No seas la viola del mar No seas la viola del mar Fue el amigo, fue el ajardo No seas la viola del mar La gente te irá a matar, cuando volamos un bajo La gente te irá a matar, cuando volamos un bajo Fue el amigo, fue el ajardo ¡Fue el amigo, fue el ajardo! Gracias por ver el video